Música 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 Llegado Oye, está pasando ahí, me acaba de dar el pulchito Oye, ¿cuchas? ¿Aquí es donde está el agua? Te salgo con los piratas Oye, muchas gracias No sé qué va a dar el pulchito ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los autores están a la pinta! Si es lo que diga, vean Por aquí el equipo, aquí el equipo Aquí los pisones somos los íbobitos El Fuerzo, el Fusil, los disfrutados En el frente, el presón ¡Que desde el frente! ¡Gracias! 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 Y es mentira, es mentira lo que está diciendo desde la presidencia de nuestro ministerio. Y es mentira, es mentira lo que está diciendo desde la presidencia de nuestro ministerio. Y es mentira lo que está diciendo desde la presidencia de nuestro ministerio. Y es mentira lo que está diciendo desde la presidencia de nuestro ministerio. Y es mentira lo que está diciendo desde la presidencia de nuestro ministerio. Gracias por ver el video.